El mejor regalo que me han dado fue que Dios me haya puesto aquí en el yaque. Esta es la nave, esta es la nave. Esta es la que manda. Trabajaba en un banco, ¿sabes? Nunca iba a la playa. Cuando iba a la playa iba con mi quina a tomar el sol. Estos chicos son algunos de los mejores del mundo. Cada vez que ven una vez a temblar. Nadie nos gana. Se nota que vienen de Venezuela y son los dueños del freestyle. Goyito, Ricardo, Cheo, Yoli, Venezuela, Margarita, ya que está sacando unos atletas impresionantes. 27 maniobras en 5 minutos y no se mojó el pelo. Cuando yo era pequeño yo no tenía nada. Mi hijo es un buen muchacho. Tienes que concentrarse en el podio. Cuando te vean allá arriba, este es... Todos saben que yo soy brasileño, pero tengo el corazón por Venezuela. Bang, bang, chua. El talento de él supera todo. El día empezó cuando ya tenía 26 años. Está entre las primeras ahí de las mujeres y también tiene la chispa venezolana. Desde un lugar pequeño... ...lograron la hazaña más grande. Ahora sí gané, mamá. Y se fue pues de viaje. Y aquí está. El Yaque. Pueblo de campeones. Solo en cines. Watch possono venezolana. Podes, chispa. Podes, a menú.